Hola, dentro del módulo 2, mediación como cultura, mediación intercultural, modelos, funciones y rasgos del mediador intercultural, vamos a hacer una ampliación precisamente de este módulo para ofrecer una valoración global a través de la técnica DAFO, de cuáles son las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades que presenta esta figura profesional. En cuanto a debilidades, cabe destacar el hecho de que hay que continuar trabajando teórica y metodológicamente, tanto en modelos de mediación intercultural como en metodologías de la gestión del día a día de los mismos. Hay que trabajar por conseguir un estatuto profesional, esto unas comunidades autónomas, unos países lo tienen más adelantado que otros. Hay que trabajar por la formación de esta profesión, aquí las universidades tenemos una responsabilidad vital para seguir ofreciendo acciones formativas sólidas y especializadoras y finalmente intensificar las experiencias en trabajo en red. En cuanto a las amenazas, la amenaza de perder el tronco común de la mediación, el riesgo de culturalismo que entraña este modelo específico de mediación, puesto que a veces los críticos dicen que no deja de ser parte de una ideología culturalista hegemónica que está actuando en realidad como mecanismo de dominación de la globalización, olvidando realmente el objeto, que es el trabajar sobre la desigualdad de los usuarios. El riesgo de la no especificidad laboral, muchas veces la figura de la mediación no es muy bien entendida en algunos entornos y el riesgo realmente de la fragmentación, de la desunión y de la sensación de soledad de la que muchas veces ha hablado Jiménez en sus escritos. La fortaleza, cabe reconocer la diversidad creativa en la que se mueve esta figura profesional en cuanto a géneros, bagajes, culturas, etc. El carácter innovador que tiene la fórmula y sumamente creativo, como ya he dicho. La diversidad de impulsores y patrocinadores que tiene esta fórmula. Puede nombrarse Cruz Roja, puede nombrarse la Fundación Bancaixa, por ejemplo, y todos los proyectos que tiene activos al respecto. Y luego el que contamos con redes de trabajo potentes. En la transparencia aparecen algunas de ellas. Y finalmente la oportunidad, realmente yo destacaría tres oportunidades. La oportunidad profesional que ofrece en estos momentos en el mundo de la acción social. La oportunidad ciudadana de contribuir a esa forja de la ciudadanía global. Y finalmente la oportunidad ética que entraña de contribuir a una sociedad mejor y una sociedad que trabaje por la convivencia, la paz y la no violencia.